¿Listos para el tesoro escondido de hoy? Si miran con mucha atención, puede que vean una colorida serpiente en esta historia. Veamos cómo les va. Ahora, comencemos la historia. ¡Oigan! ¿Qué es esto? Últimas noticias. Un famoso científico del mundo viajará a la selva de Centroamérica para descubrir las raras y muy afortunadas ranas doradas. Jesse, todo el duro trabajo valdrá la pena cuando descubramos las ranas doradas que viven en esta selva. Ciertamente, Pete. Lo hemos planeado por años. ¡Oh, oh! Nuevas noticias. Las ranas doradas de la fortuna decidieron irse de vacaciones. ¡Bonita! ¿Sí? ¿Empacaste el equipaje de noche? Estoy ansiosa por chapotear en el estanque de las delicias. ¡Ya lo hice! ¿Giselle? ¿Empacaste el equipo de pesca? Puede que sea muy buena la pesca con mosca en el estanque de las delicias. ¡Todo listo! Vamos a atrapar algunas moscas. ¡Oh! ¡Delicioso! Hemos planeado esto por años. ¡Que comiencen las vacaciones de pesca con mosca! De una rana, la canción canto yo, un salto doy. Lento o no, ni veloz. Esta canción es lo mejor. ¡Ribbit! 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 ¡Woohoo! ¡Por fin conoceremos a las ranas doradas en persona! ¡Oh, sí! En nuestras notas dice que deberían vivir justo aquí. Pero no veo ninguna rana. Yo tampoco. Y tampoco oigo ninguna rana. Yo tampoco. Noticias actualizadas. Los científicos buscaron y oyeron, pero nunca pudieron ver ni oír a las ranas. ¿Qué es lo que van a hacer? ¡Jesse! ¡Mira! ¡Una huella de rana! ¡Oh! ¡Las ranas sí viven aquí! Sigámoslas. Espero que no vivan muy lejos. Ya sé, Jesse. Les gusta la música. Tal vez si cantamos una canción de rana, las ranas nos oigan. ¡Oh! ¡Brillante idea! ¡Sí! De una rana, la canción canto yo, un salto doy. Lento o no, ni veloz. Esta canción es lo mejor. ¡Ribbit! 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 Ven, vamos por aquí. ¡Wow! Ahora más noticias. El estanque de las delicias no está demasiado lejos. La canción canto yo, un salto doy. ¿Oíste eso, bonita? Sí, lo oí. Es como música en mis oídos. Porque es nuestra música. Nuestra canción de rana. De una rana, la canción canto yo. ¿Oíste eso? ¡Ranas doradas! ¡Por allá! Los científicos usan la canción para rastrear a las ranas hasta el hermoso estanque de las delicias. Esta canción es lo mejor. ¡Ribbit! 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 ¡Oh! ¡Ahí están! ¡Son espléndidamente increíbles! Son ranas muy afortunadas. ¡Qué emocionante! ¡Sí! ¡Oh, mira! ¡Más veraneantes! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Las encontramos! ¡Las oímos cantar y vinimos directo aquí! Fuimos a su casa y no las encontramos. Y ahora aquí están. Bueno, ahora estamos de vacaciones, haciendo lo que más nos gusta. ¡La pesca con mosca! ¡Lo hemos planeado por años! ¿Qué tal una canción? ¡Oh! ¡Nos encantaría! Ve una rana, la canción canto yo, un salto doy. Lento no, ni veloz, esta canción es lo mejor. ¡Ribbit! 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 Y finalmente, todos pasaron una rana liciosa pesca con mosca y espléndidas vacaciones juntos. Con muchas canciones. Ahora veamos dónde estaba la serpiente colorida. ¡Ahí está! Y ahora es momento de otra canción. ¡Vamos, amigos, a cantar! ¡Sí! Tal vez sí pongo esto aquí. ¡Ahí está! ¡Funciona! ¿Funciona? ¿Qué es todo esto, Casey? Este es un antiguo radiotransmisor. Sí, lo encontré en el armario. ¿Un radio qué? Un radiotransmisor. Mira, hablas por aquí y envías mensajes a todo el mundo. Y tal vez al espacio exterior. ¡Ah! ¡Enviar mensajes al espacio exterior! ¡Qué bien! Así es, Chini. ¿Y ves esto de aquí? Chini, capta los mensajes y los trae justo hasta aquí para escucharlos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya entiendo! ¡Es una máquina para hablar y escuchar! ¡Exacto, Chini! ¡Ah! Bueno, ¿con quién vamos a hablar? Podemos intentar con el espacio exterior. Sería excelente. ¡Ah! ¡Ya lo creo! Pero, Casey, ¿qué vamos a decir? ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Ya sé! Dime, Chini. ¿Qué tal un mensaje acerca de dónde vivimos, nuestro hogar? ¡Ah! ¡Ah! ¡Esa es una gran idea, Chini! Podemos enviar un mensaje acerca de nuestro planeta, el planeta Tierra. Del gran cielo azul, los océanos y los increíbles árboles y animales. ¡Ah! ¡Qué tal si enviamos nuestro mensaje en una canción! ¡Guau, Chini! ¡Es una excelente idea! ¡Qué buen equipo somos! Nuestro hogar asombroso es En el espacio flota él Tiene lagos, mares y un cielo azul Todo lo tienes tú Un lugar asombroso es La Tierra Un lugar asombroso es Oye, ¿realmente funcionó? ¿Logramos enviar un mensaje al espacio exterior? Seguro que lo hicimos, Chini. Nuestra canción llegó directo a las estrellas ¿Crees que alguien nos haya escuchado? ¡Hay alguien escuchándonos! Bueno, seguro que sí, Chini Pero tal vez debamos invitarlos a responder nuestro mensaje ¡Sí! ¡Excelente! Nuestro hogar asombroso es En el espacio flota él Tiene lagos, mares y un cielo azul Todo lo tienes tú Un lugar asombroso es La Tierra Un lugar asombroso es Envíanos un mensaje cuando quieras ¡Ven a visitarnos! ¡Danos una señal! Buen mensaje, Chini Seguro que hay alguien en el espacio exterior que escuchó eso Y debe estar impresionado Creo que harán contacto Sí, tal vez nos envíen un mensaje de vuelta ¡Oh, sí! ¡Eso sería súper! Gracias por su mensaje espacial Su hogar parece un bonito lugar ¡Guau! Este fue un mensaje del espacio exterior ¡Bip! 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 Una señal del espacio buscaré ¡Súper! Mi antena es En esta dirección algo encontraré ¡Súper! Mi antena es ¡Bip! 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 Quiero transmitir Creo que encontré la señal Parece que alguien trata de decirme algo No, se fue Trataré de localizar la señal ¡Súper! Mi antena es Una señal del espacio buscaré ¡Súper! Mi antena es En esta dirección algo encontraré ¡Súper! Mi antena es ¡Bip! 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 Quiero transmitir ¡Hola! ¡Hola! ¡Soy Feli! ¡Oye, Lauren! ¿Quieren venir a jugar? ¡Voy enseguida! ¡Vaya! Esa sí fue una señal sorpresa ¡Oh, hola! Tengo bocadillos de fruta para el equipo de High Five ¡Manzanas! Una, dos, tres, cuatro, cinco manzanas Bueno, voy a ponerlas en bolsas para entregárselas a los demás ¡Yup, yup! ¡Yup, yup, yup! ¡Shh! ¡Uyup! Oigan, ¿quién puso esta banana aquí? ¡Oh! Una, dos, tres, cuatro ¿Sólo cuatro? ¿Quién se llevó una? ¡Yup, yup! ¡Oh, ya veo! Es el misterio de la manzana perdida Y otro caso especial para... La detective pulgar Voy a investigar Y las huellas encontraré No hay nadie con una huella así Muy especial es para mí Siempre investigo dónde yo voy Hay pistas que descubrir Voy a investigar Y el día salvaré Oigan, hay una pera Solo quedan tres manzanas Una, dos, tres Bueno, voy a necesitar mis huellas dactilares gigantes ¡Yup, yup! Ahora todos en Hi-Fi Tienen su propia y especial Huella dactilar Igual que la detective pulgar ¡Ah! Mi plumero de detective Voy a empolvar las huellas Por aquí Por acá ¡Ajá! Encontré una huella La huella de Stevie tiene forma de zig-zag Y la huella que yo encontré Tiene dos espirales No coinciden Stevie no se llevó las manzanas La huella de Lauren Tiene muchos puntitos Así que puedo concluir Que ella no se llevó las manzanas No coinciden Que eso solo me deja A Tim y a Casey Y no pudo ser Tim Porque hoy fue a un concierto musical Entonces ¡Ah! ¡Coinciden! ¡Fue Casey! Casey se llevó las manzanas ¡Oh! ¡Oh! ¡Te engañé, Feli! Oye, ¿te gustaron las diferentes frutas que te dejé? Oh, sí Oye, ahora podemos hacer ¡Ensalada de frutas! ¡Ya! ¡Ajá! El misterio de la manzana perdida ha sido resuelto ¡Vamos! ¡Yup, yup! ¡Ama las manzanas! ¡Uuuh! ¡Buenos días! Soy el tendedero de ropa Estoy algo oxidado Pero aún sirvo Solo tengo ropa liviana que secar hoy Así que subiré para que la ropa agarre una buena brisa ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Ah! Así está bien Hoy la ropa yo lavé Y la puse a secar Muchas vueltas tengo que dar Para secar, para secar Con la brisa voy a girar Toda mi ropa se secará Muchas vueltas tengo que dar Para secar, para secar Mmm, hace bastante calor Así que la ropa se secará muy pronto Hoy la ropa yo lavé Y la puse a secar Muchas vueltas tengo que dar Para secar, para secar Con la brisa voy a girar Toda mi ropa se secará Muchas vueltas tengo que dar Para secar, para secar ¡Ah! Ya terminé La ropa está seca ¡Ah! Hola Encontré unas magníficas figuras en la cocina ¡Formas de vegetales! Y las voy a usar para pintar Un dibujo que colgaré en mi pared Bien Con la zanahoria puedo hacer excelentes círculos Y tengo magníficas formas rectangulares también Y claro, tengo formas de apio muy interesantes Verán, si miran desde este lado Se puede apreciar esta forma de media luna ¡Súper! ¡Oh! Y tengo algunas formas de papas Miren, he tallado una cruz en esta papa Y esta otra tiene una forma ovalada Ahora, ¿qué tipo de dibujo puedo pintar usando todas mis formas de vegetales? Veamos ¡Ah, sí! Una linda forma amarilla ovalada Mucha pintura amarilla Aquí vamos Una Dos Tres Ahora, me pregunto, ¿qué podrían ser? Oh, ya sé Tres lindas ovejitas amarillas Y tengo círculos como cabeza Y rectángulos para las patas Formas hoy yo pintaré De vegetales son Rectangular esta forma es Y circulares uso también Miren qué gran dibujo el que voy a hacer Eso es Y cuatro patas más Una Dos Tres Cuatro Muy bien Tenemos Tres ovejitas amarillas en una granja Ahora, creo que necesitaré una cerca para evitar que estas ovejas se escapen Veamos Ya sé Usaré la figura de cruz para la cerca Usamos pintura roja Y aquí vamos Y aquí tenemos Una hermosa cerca roja alrededor de estas ovejas para mantenerlas sanas y salvas Listo Muy bien Ahora, veamos ¿Qué puedo hacer con la figura de Apio? ¿Qué podría hacer? Veamos Una linda media luna azul Y Una Y dos ¿Qué podrían ser? Ya sé Se parece un poco a un pájaro azul volando alto por el cielo Será una para cada ala Forma soy Yo pintaré De vegetales son Rectangular esta forma es Y circulares uso también Miren qué gran dibujo el que voy a hacer Sí Eso es El dibujo de una magnífica granja hecha con figuras de vegetales Ideal para decorar la pared de mi cocina ¡Sí! El tesoro escondido de hoy es un poco inusual Cuando vean la historia, busquen un tronco de árbol violeta Les diremos dónde está al final de la historia Había un papá Casuarius llamado Trevor Su trabajo era cuidar los huevos y ocuparse de los bebés Oh, ¿qué tal? Soy Trevor y estoy cuidando a mis bebés que están a punto de nacer Oh, qué extraño Tres huevos de distinto color Un huevo verde Un huevo rosa Y un huevo amarillo Pensé que los huevos de casuario eran solamente de color verde Oh, bueno Siempre hay una primera vez para todo Ahora A cuidar mi nueva y hermosa familia Una familia es Los cuidaré Me ocuparé de ustedes Una familia es Los cuidaré por siempre Y Trevor mantuvo sus huevos cálidos y abrigados Hasta que un día oyó un crujido ¡Oh! ¡Mis huevos se quiebran! ¡Vamos, mis pequeños bebés! ¡Quiebren esas cáscaras! ¡Papá espera por ustedes! ¡Oh! ¡Hola, papi! ¡Oh, es una niña! ¿No es hermosa? Te llamaré Cassie ¡Oh! ¡Oh, mira, Cassie! ¡Oh, cuac! ¡Por las plumas de San Casuario! ¡Un patito bebé! ¿Cuál es mi nombre, papá? Ah, te llamaré Dara ¡Oh! ¡Hola, Dara! ¡Bienvenido a la familia! ¡Cuac! ¡Hola! ¡Oh, miren, niñas! ¡Hola, papá! ¡Oh, santas plumas! ¡Un bebé dinosaurio! ¡Pero qué increíble! Estos huevos me han dado muchas sorpresas hoy Te voy a llamar... ¡Dwain! ¡Ah! ¡Hola, hermanas! ¡Miren mi familia! ¡Un casuario! ¡Un patito! ¡Y también un dinosaurio! Ahora solo debo encontrar un hogar ¡Uno que sea fantástico para todos nosotros! Una familia es, los cuidaré Me cuidarás por siempre Mi gran familia es, unidas y por siempre Entonces Trevor y su familia dieron su primer paseo En busca de un nuevo hogar ¡Oh, papá! El suelo está muy caliente Me gustaría tener un estanque fresco para nadar Es verdad, lo olvidé A los patos les gusta el agua Debo encontrar un lugar nuevo que además tenga un estanque cerca Papá, estoy cansada de caminar Quisiera espacio para bailar y jugar Y yo tengo hambre Necesito hojas como estas para masticar ¡Mua, mua, mua! De acuerdo Debo encontrar un hogar que se ajuste a todos nosotros Ahora pensemos Necesitamos Comida para morder Agua para beber Y para nadar Y mucho espacio para jugar ¡Oh! ¡Conozco el lugar ideal! Trevor llevó a Cassie, Dara y Dwayne A un lugar donde pensó que podían vivir felices juntos ¿Y bien? ¿Qué opinan de este nuevo lugar? ¡Oh! ¡Es un maravilloso estanque para un pato, papá! Y hay mucha comida cruciente para un dinosaurio ¡Mua! ¡Sí! ¡Este lugar es lo máximo, papá! Hay mucho espacio para moverse y jugar Bien Bueno, aunque seamos diferentes Hacemos una fantástica familia Con un hogar que nos acomoda Una familia es Los cuidaré Me cuidarás por siempre Mi gran familia es Unidas y por siempre Y Trevor encontró el lugar perfecto para vivir con su nueva familia Y fueron muy felices siendo diferentes ¿Y bien? ¿Encontraron el tesoro escondido? ¿Vieron un tronco de árbol violeta? ¡Ahí está! ¡Buen trabajo! Muy bien, vengan familia Ahora vamos a cantar, bailar y saltar Hola, Chini ¡Guau! ¿Qué tienes ahí? ¡Ah! ¡Qué bueno que preguntaste! Es un escarabajo Casey ¿Escarabajo Casey? ¿Cómo es eso? Es mi nombre Lo sé Por eso le puse escarabajo Casey Casey ¡Qué linda, Chini! Me siento honrada El problema es que tuve que ponerle nombre Porque nunca vi un escarabajo como este ¿En serio? Tal vez voló hasta acá desde otro lugar ¡Un lugar muy, muy lejano! Un lugar que ni siquiera hemos imaginado ¡Mira, Chini! ¡Estamos volando! ¡En nuestro propio escarabajo Casey! Vamos volando en un escarabajo Hay muchas cosas que puedes mirar ¡Guau! El escarabajo era pequeñito Grande ahora se ve Cuando así en él tú vas ¡Guau! ¡Chini! Mira, es un nido de hormigas ¡Ah! Parece que sí lo es, Casey Pero cuando eres pequeña como un insecto Todo se ve más grande Parece una montaña ¡Oh, sí! Así es ¿Cómo crees que deberíamos llamarlo? Oh, tiene que ser con hormiga Y con algo de montaña también ¿Qué te parece, Montiga? ¡Oh, buena idea, Chini! ¡Montiga! Mira eso, Chini Son flores ¿Son realmente flores? Cuando eres pequeña como insecto Las flores se ven más grandes Parecen árboles ¡Ah, sí! Es cierto ¿Cómo deberíamos llamarlas? Tiene que tener algo de flor Y un poco de árbol también ¡Ah! ¡Ya lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Árbol flor! ¡Claro! ¡Árbol flor! Vamos volando en un escarabajo Hay muchas cosas que puedes mirar ¡Ah! El escarabajo era pequeñito Grande ahora se ve Cuando así en él Tú vas Oye, mira ahí abajo ¿Ves lo que yo veo? ¡Oh, claro! Es un charco Sí, pero con este tamaño A mí me parece más un océano Oh, sí Esto va a necesitar un nombre muy especial, Chini ¿Qué tal? ¡Charco Océano! Está bien Pero creo que puede tener un mejor nombre ¿Mejor que Charco Océano qué? ¿Y qué tal Océano de Chini? ¿Océano de Chini? ¡Wow! Ahora las dos tenemos algo con nuestro nombre Vamos volando en un escarabajo Hay muchas cosas que puedes mirar ¡Wow! El escarabajo era pequeñito Grande ahora se ve Cuando así en él Tú vas ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wow! Gracias, escarabajo Casey Por llevarnos a dar un paseo Sí Tu hogar es muy acogedor Sí En especial las flores y las montañas ¡Oh! Y el océano Oh, sí Seguro es algo que jamás olvidaremos ¡Ja, ja, ja! ¡Hola! Soy un escarabajo especial Soy una mariquita Pero aún trato de averiguar Cómo se mueve una mariquita Una mariquita Es tu amiga Loren Una vuelta da Se sacude y menea Luego se zambulle Rápido irá Los pies moverá Adelante y atrás Es una mariquita feliz Ah, así es como me muevo Un paso escarabajo Una mariquita Es tu amiga Loren Una vuelta da Se sacude y menea Luego se zambulle Rápido irá Los pies moverá Adelante y atrás Es una mariquita feliz ¡Adiós! Todos aquí nos divertiremos Versión en español Doblajes internacionales Tint Santiago, Chile Dos, tres, cuatro ¡Hai, hai, 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 hai! ¡Cantemos! ¡Hai, hai, 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 hai! ¡Fai, hai, hai, hai! ¡Cantemos! Todos aquí nos divertiremos ¡Adiós!